Aquí están los hechos más importantes del Vaguey en Tolima, en PNC Televisión, estas son las noticias. El gobierno nacional continúa justificando los alcances de la reforma tributaria que fue presentada ante el Congreso de la República. Por ejemplo, habla de la asignación de 3 billones de pesos para modernizar diferentes empresas estatales en materia de competitividad. ¿De qué se trata? Nicolás Amaya nos lo cuenta. Es de nuestra agencia aliada de noticias, RPTV. Mejorar la eficacia de las entidades del Estado es una de las prioridades de este gobierno. Y para esto se implementó la metodología ARCO, un programa que promueve el desarrollo económico del país y que ayuda a mejorar la funcionalidad empresarial. También otros al interior del gobierno. Y el ARCO es un ejemplo de efectivamente esfuerzo del gobierno nacional. Programa que tiene como meta mejorar tres pilares de estas entidades, ciencia, tecnología e innovación. La Nación Nacional y Presidencia de la República han venido avanzando en cómo ir resolviendo estos temas de duplicidades, de focalización, de atomización de recursos. Metodología que permite que las empresas estatales y privadas, con el apoyo del Estado, hagan un mejor uso de los recursos para cumplir con las necesidades de sus usuarios. El año pasado, gracias a esa articulación, logramos llegar a 29.500 empresas y que para este año vamos a llegar a 60.020 empresas. El Departamento Nacional de Planeación ha destinado más de 3 billones de pesos para ciencia y tecnología y 1.2 billones de pesos para que las empresas innoven y mejoren su capacidad de gestión en todo el país. Nicolás Amaya, Noticias RPTV.